Buenos días a todos el día de hoy vamos a hacer una ensalada de nopal y para eso vamos a ocupar nuestra parte así que vamos a ocupar un chacruto también vamos a ocupar cilantro yo creo que es suficiente y que más vamos a necesitar? pues tomate un chile serrano un limón, cebolla orégano y sal y bueno iniciamos pelando el nopal ya me estoy volviendo experta porque tengo muchísimos en mi cuerpo así si tienes un cuchillo que es muy filoso lo aprieta y limpias y si no, mejor consigue tener que esté bastante filoso cuando termines de quitarle luego lo redondeas más fácil para quitarlas espinas de las orillas que tal que tal? estoy muy experta ya ya está pues aquí tenemos ya los que limpie vean son dos, cuatro, seis no palitos después de haberlos limpiado y enjuagado vamos a cortarlos yo los pongo de dos en dos pues para terminar más rápido o lo vamos a hacer en tiras delgadas también también rapidísimo rapidísimo hay quienes prefieren dejarlos en tiras y coserlos así a mi me gusta hacerlos en cuadritos en cuadritos pequeños porque se pueden poner en tostadas en unas galletitas saladas y se usan como acompañamiento para un platillo fuerte de carne pescado, pollo y así quedan picaditos los voy a ir poniendo en una sartén y bueno ya están aquí los nopalitos picaditos los vamos a poner a coser en una sartén con un trozo de cebolla y un ajo los tapamos y dejamos que se cosen en su propio jugo ponemos a fuego medio y ahí los vamos a dejar como por 20 minutos mientras tanto ya tengo aquí ya tengo aquí picada la verdura la cebolla, el tomate, el cilantro el chile solamente lo revolvemos muy bien muy bien y exprimimos el limón me faltó decirles que también yo le pongo aceite un poquitín de aceite pero primero el limón pero primero el limón y ya está en esta ocasión va a ser de aguacate ¿por qué? porque no tengo de oliva así que el aguacate también es buenísimo una cucharadita y el orégano también se lo ponemos ahorita para que todos los sabores vayan juntándose mientras que los nopalitos se cosen esto esto va a agarrar un sabor de tomate cebolla todos los ingredientes juntos y ya van a ver que deliciosos les van a quedar la sal se la voy a poner al final cuando ya tengan los nopalitos ahorita nos vemos y efectivamente pasaron 20 minutos ya se absorbió el jugo de los nopales ya están bien cocidos y ahora vamos a a lavarlos un poquito como a ver no quedó nada de lava están perfectamente cocidos ahora vamos a enjabarlos un poquito con agua para estar fría dejamos que se escurran bien para luego ya revolver con con la otra verdura y bueno ahora nada más nos queda juntar los nopalitos con los demás vegetales vean los colores bien mexicanos y huele riquísimo el orégano le da un olor exquisito me falta solamente me falta solamente la sal a su gusto a mi no me gusta el ensalado y pues ahí queda nuestra ensalada saludable deliciosa háganla les va a fascinar les va a satisfacer si se hacen una carnita asada pues me invitan nos vemos en el próximo video adiós adiós